Ahí estamos, ya están al aire, todos están al aire. Licenciado, una pregunta luego de su brillante exposición. ¿Por qué 2030? Porque es un marco temporal que excede el mandato de quien gobierna en este momento. Y la idea es poder invitarlos a que se piensen ustedes mismos más allá del tiempo de los gobernantes actuales. ¿Es lo mismo para Nación en este caso como para Necochea? Son procesos distintos. Entonces, la posibilidad de llevarlo adelante en una ciudad es mucho más posible, más práctica, porque acá acabamos de interactuar con quienes viven acá y quienes pueden soñar la ciudad para adelante. Cuando lo pensás en términos estratégicos a nivel nacional, es como súper estructural, por supuesto que también es muy importante. Pero la expresión de carácter local de eso es más fácil de llevar adelante. Y aparte es una primera experiencia que en la costa no existe. ¿Alcanza solamente con la convocatoria del Intendente o le parece que tiene que haber más protagonistas en ese caso? Porque es algo un poco como nuevo el desafío. Es que justamente el desafío de Facu tiene que ver con ahora que todos vengan. Si no vienen, ir a buscarlos. Porque sin participación no hay ningún tipo de transformación posible. ¿Cómo es Betombolini la economía actual encabezada por el actual gobierno nacional? Y es un equipo de mitad de tabla, una economía que no enamora. Algunas cosas crecen, pero todo es poquito. Todo va a llegar más adelante, todos seguimos esperando. Yo creo que es una economía que en la medida que nos hagan foco en el consumo, en la recuperación del salario de quienes trabajan, la respuesta termina siendo que hoy en Argentina llegar a fin de mes es tanto más difícil que cuando Macri empezó. Y si eso es así, es la mejor conclusión para saber que cada uno saque su conclusión, diría, sobre cómo le va a la economía. Bueno, Intendente, ¿qué conclusión saca de esta charla, de este lanzamiento, de esta exposición que dio Tom Bolí? Bueno, primero agradecer a Matías por venirse hasta acá, hasta Neco, y ser parte de toda esta gran historia. Pero además a toda la gente que nos acompañó, a todos los empresarios locales, a las asociaciones intermedias, una convocatoria amplia, que realmente desde un estado municipal hacía tiempo que no se veía, tratando de que las herramientas que en algún momento se pensaron para algunos años en el futuro, como puede llegar a ser el Plan Urbano Ambiental o el Código de Desarrollo, vuelvan a ser puestas sobre la mesa y se discuta, pero que se discuta no solamente desde el punto de vista académico con las universidades como fue en su momento Bahía Blanca, que se discuta con la gente que vive acá, que se discuta con el ciudadano de a pie, que realmente tiene mucho para aportar y poder realmente tener una mirada diferente de lo que quiere de acá a 12 años. Y fundamentalmente a los políticos convocarlo, abrir la mirada, abrir sus pensamientos y no creer que cada uno tiene su verdad. La verdad en determinadas cosas tienen que ser políticas públicas y Estado para realmente tener una ciudad y un distrito sustentable con un desarrollo económico en forma permanente que nos permite la inclusión a todos. ¿La oposición está a sabiendas de este programa que se lanzó hoy? Estaba el presidente del Consejo Deliberante acá, así que celebro con mucho orgullo, incluso estaba el dirigente Goicochea con nosotros, celebro con mucho orgullo, gente que se anima y realmente involucra, se involucra y está presente en esta convocatoria y estoy seguro que va a ser un éxito, pero no va a ser un éxito para Facundo López ni para la gestión, va a ser un éxito para todos nosotros. Acá lo más importante es que dicha convocatoria se permanezca en el tiempo y que realmente los trabajos que salgan se vayan tomando Estado parlamentario, se debatan en el Consejo Deliberante también y eso termina en una normativa que nos permita empezar a transitar un camino diferente de acá al 2030. Facundo, muy claro, ¿un punto de inflexión para la Gochea? Ojalá, eso es lo que buscamos. Buscamos a alguien que realmente se anime a pensar que no importa ser el intendente de turno sino estar más allá de un periodo. Gracias. Licenciado, don Monesto, un minuto. Usted habló en la charla algo, nombró a Enrique del Bono, casualmente, perdón, del Bono, bueno, esta técnica de los sombreros, ¿no? El sombrero negro de Gochea tiene una particularidad que estamos en la tormenta de ideas y llega un momento en que el sombrero negro parece ser que es la ciudad del no. Todos tenemos un no ante la idea más descabellada o más lógica. ¿Cómo se logra quebrar esta particularidad que tiene Gochea? Siempre no. Yo creo que es un sesgo que tenemos todos los seres humanos porque cuando aparece algo que puede ser disruptivo, diferente, lateral en el sentido de De Bono, normalmente hay una resistencia. Quizás la mejor forma de superarlo es entendiendo que es una limitación natural que nos pasa a todos muchas veces y que en la medida en que vayamos tomando confianza, mira, la confianza es un activo que se construye con el tiempo. No, nadie confía en la persona porque la va hablando una vez. Ahora, si empieza a circular la palabra y entre nosotros empezamos a entender que la suma de las partes es mucho más que la de las individualidades, bueno, vamos a encontrar un todo que es más que la suma de las partes y capaz que ahí empecemos a confiar en las ideas de los demás. Bueno, ojalá que todo esto, la comunidad de Nacochea me interprete así porque es el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. Y para eso hay que trabajar todos juntos, ¿no? Como lo decía en internet y como lo anticipaba. Muchísimas gracias. Gracias por la visita. Chao. Chao.